En la década de los ochentas apareció para la televisión una nueva generación de jóvenes actrices que marcarían una nueva etapa dentro de las telenovelas. La imagen más solicitada era la de aquella joven virginal y preferentemente rubia. Pero entonces apareció un rostro muy particular, cabello oscuro, cara redonda y unos ojos verdes profundamente expresivos que al poco tiempo la convertirían en la heroína de los melodramas, Victoria Rufo. Y mientras estaba estudiando en la Andrés Soler, me hablaron para hacer unos comerciales. Cosa que mi hermana Marcela era la que quería ser modelo y se sacó unas fotos y le insistió a mi mamá y mi mamá tenía una amiga que tenía una agencia de modelos. Entonces el día que fue Marcela me les pegué yo y les dije, no, yo también llevo mis fotos y yo también voy, ¿no? Y finalmente a la que le hablaron para hacer los comerciales fue a mí y a Marcela para nada, ¿no? Y cuando salió el comercial, bueno, pues corríamos a la televisión porque no había videos, no había video grabadoras, no podíamos grabar realmente nosotros nada. Entonces aparecía, nada más oíamos la música y corríamos de donde estuviéramos para ver la televisión, pero entonces era de empujones y de quítate, que cuando llegábamos ya había pasado comercial. Conocí a un señor que se llama Javier de la Cruz, que fue el que me vio y me dijo que si quería yo hacer fotonovelas. Y claro que le dije, por supuesto. Entonces él me llevó con Manuel de Landa, que era pues como el zar de las fotonovelas, ¿no? Me encantó el rostro fresco tan agradable de Victoria Rufo. Siempre me gustó esa chica para fotonovelas, lógicamente, ¿verdad? Hice dos, tres fotonovelas como extra, casi casi, y a la cuarta me dio un recuadro en la portada, y como por la sexta más o menos me dio mi primer estelar en fotonovelas. Pero ahí ya, ya me estaba yo codeando con Valentín Trujillo, con Sasha Montenegro, con Lucia Méndez, con Ver... Todas ellas hacían fotonovelas y eran las estrellas de las fotonovelas. Entonces una compañera de trabajo, Sandra Duarte, quien en ese entonces también trabajaba como conductor en el programa Variedades de Medianoche con el Loco Valdés, dejó la emisión para casarse y propuso a Victoria para quedarse en su lugar. Sandra la presentó con el productor Alfonso Prado y él la citó para hacer una prueba en el Estudio C de Televisa Chapultepec. De repente, Reancho presenta a Merle, entra a Merle, y de repente dice, bueno, y les vamos a presentar a una nueva conductora, ¿no?, que es su primer programa, Victoria Rufo. Yo me quedé fría porque además yo pensé que iba a una prueba, no que iba yo a salir ya, así al ruedo, ¿no? Y la regué por donde la veas, o sea, dije que iba a estar Gualberto Castro cuando iba a estar Fernando Allende, ¿no? Entonces, el Loco, muy lindo, la verdad, porque hizo parecer que mis equivocaciones eran, este, a todas. A pesar de su accidentado debut, Victoria obtuvo la plaza y se convirtió en la nueva conductora de Variedades de Medianoche. El programa llegó a su fin seis meses después, pero para entonces la joven ya había logrado llamar la atención de productores de cine y telenovelas, por lo que no tardó mucho tiempo en conseguir trabajo de nuevo. Y estábamos leyendo la historia, leyendo todo el argumento, el libreto, y hacía falta la novia de Sergio Goydi. Entonces me preguntan a Gilberto, oye, Valentín, ¿tú qué estás ahorita, conoces a los chavos y todo? ¿Quién metemos de novia de Sergio Goydi? Entonces me acordé de Victoria y le dije, oye, pues Victoria Rufo, déjame, la voy a localizar y te la traigo para que la conozcas. En una noche me hablan, Gilberto Gascón, que era tío de Valentín, que yo ya conocía en las fotonovelas, y me dice, te acabo de ver en el programa y vamos a hacer una película y te quiero proponer un personaje, ¿no? Muy encantadísimo. Su primera película creo yo que fue, estaba muy nerviosa y todo, y no, lo sacó muy bien desde la película, y quedó muy contenta, Gilberto quedó muy contento, todos que hablaban, el público quedó muy contento, que era lo más importante. Como a los, como a los ocho meses más o menos, me hablan de la oficina del señor Alonso, y me dicen que, este, que quieren ofrecer una telenovela. Cuando voy revisando los capítulos de una novela de veinte, mi personaje salía en dieciocho capítulos, y era la antagonista. Claro. Yo, o sea, yo iba en el coche con mi mamá y me dice, mamá, ¿cuántos capítulos tienes? ¿Qué personaje eres? Rosario. A ver, ve cuántos capítulos, y empiezo a ver, uno, dos, tres. Le digo, mamá, tengo dieciocho capítulos. Al principio estaba un poco nerviosa, no un poco, bastante nerviosa, pero muy profesional siempre. Sí. Muy, muy profesional, desde la primera cosa que hizo. Sí. Parecía que ya había estado tiempo trabajando. Exacto. No fue difícil hacer con ella una actriz. Ese mismo año hace al rojo vivo, que muchos creen que es su primer novela, porque la otra, como es cortita, así como que a lo mejor pasó a desapercibir. Y, este, pues de ahí, para el real, como se dice, ¿no? Pero esta historia comienza en realidad dieciocho años atrás. Victoria Rufo nació en la Ciudad de México el 31 de mayo de 1962, la primera de tres hermanas, Victoria, Gabriela y Marcela, quienes crecieron en un ambiente familiar aparentemente sólido, hasta que al llegar a la adolescencia, sus padres, Ramón Martínez del Río y Guadalupe Moreno, decidieron divorciarse. Esto lastimó notablemente la estabilidad emocional de la joven Victoria. Yo lo único que me acuerdo es que un día mi papá se fue y adiós, amigos. Y a lo mejor mi cerebro lo tiene bloqueado porque, te digo, fue una cosa que sí me dolió mucho, que me lastimó mucho. Pues yo creo que la debe de haber afectado un poco por la falta de tener a su padre cerca de la casa. Sin embargo, yo creo que lo superó muy rápidamente y se sintió un poco como mamá de sus hermanas. Es la primera hija, es la mayor, es la que se sentía también yo creo que responsable de sus hermanas, más consciente de la situación. Luego del divorcio de sus padres, la escuela también se convirtió en otro foco de conflicto para Victoria, quien apenas tenía 11 años de edad. Malísima, nunca me gustó la escuela, la verdad. Y además era muy introvertida, entonces casi no tenía amigas, casi no me llevaba con nadie. Entonces el hecho de ir a la escuela para mí era así como un suplicio. No siempre fue niña cerebrito ni muy matada en el colegio, para nada. Mira, estudié hasta séptimo año, que aparentemente es equivalente a secundaria, pero de ahí me salí, porque ya mis calificaciones eran muy rojas. Entonces la directora me mandó a hablar, a mí y a mi mamá, y pues nos dijo, o sea, ¿tú qué quieres ser? O sea, ¿quieres estudiar o no quieres estudiar? Porque si no le estás haciendo tirar el dinero a tus papás aquí en la escuela. Entonces yo le decía, no, es que yo lo que quiero es ser esa actriz. Y efectivamente, Victoria se convertiría muy pronto en una estrella de telenovelas, pero entonces el éxito provocó que perdiera el piso, debido a su juventud, inmadurez e inexperiencia. Pero además, a este conflicto se le sumó una rivalidad creada por los medios de comunicación que la pusieron a competir frente a frente con una de sus hermanas. Victoria Rufo comenzó su carrera en las telenovelas en 1980, en una producción de Ernesto Alonso titulada Conflictos de un médico. Pero no fue sino hasta 1983 cuando obtuvo su primer protagónico como Nathalie en La Fiera, una nueva versión de un clásico de los dramas seriados para televisión de los años 70, llamado La Gata. En lugar de ver caricaturas, yo veía telenovelas, inclusive me eché toda La Gata, que después afortunadamente la hice yo, que se llamó La Fiera. Y cuando me la dieron dije, no necesitan darme ni libretos, porque me acuerdo perfecto de esa novela. Bueno, pues al señor Valentín Pintey le gustó la actuación de Vicky y se quedó en La Fiera. Que aparte era un personaje que le iba muy bien a mi hermana, porque pues se necesitaba una cara muy dulce con una persona con mucho carácter. Y Vicky, pues es muy dulce, pero tiene mucho carácter también. Después de La Fiera, Victoria Rufo estelarizó la telenovela Juana Iris y se apuntó otro éxito. Tanta fama resultó abrumadora hasta para la propia actriz. Y de repente me empecé a desubicar un poquito. Tenía yo 20 o 21 años y de repente pues un exitazo. Todo el mundo quería entrevistas, todo el mundo quería trabajar conmigo. ¿Qué hacías? Pues, este, te vas y te compras todo lo que se te pega a la gana, te vas a los restaurantes y todo el mundo te voltea a ver y te sientes, bueno, Juanca Malini. Y como que ella se acostumbra a que la gente le empieza a pedir autógrafos o, ay, qué bonita estás o, no sé qué, o, este, me gusta cómo actúas y es que eres la más hermosa. O sea, nos puse a empezar, ¿me entiendes? Es como que a crecerse. Y de repente le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Este, yo creo que me estoy desfasando, mamá. Yo necesito que estés conmigo porque sí necesito a alguien que me jale la rienda, ¿no? Mi mamá también supo ubicar mucho a Vicky. Es decir, aquí no hay grandes estrellas, aquí no hay, este, yo las puedo todas y soy lo máximo. Aquí te sometes también a lo que nos sometemos todos en la casa. Siempre la obligué a que fuera muy profesional, muy cumplida, muy, que llegara siempre a tiempo a sus llamados, que no hubiera, que se les subieran los humos porque los trabajos son todos iguales. Entonces sí, sí la empecé a ubicar. Victoria encontró el apoyo que necesitaba en su familia, pero también un nuevo conflicto. Mientras ella triunfaba en las telenovelas, Gabriela, su hermana menor, decidió incursionar también en el medio de la televisión. Esto coincidió con el lanzamiento de una telenovela en la que participaba Victoria, titulada Quiereme Siempre, en la que necesitaban una actriz para que interpretara a la hermana de la protagonista. Gabriela se quedó con el papel que representaría un golpe de suerte de doble filo, porque las comparaciones no se hicieron esperar. Cuando Gaby entra a la televisión, pues Victoria Rufo ya tenía un nombre. Que también es muy difícil luchar, ¿no?, con alguien que ya está establecido. Yo creo que sí, al principio sí hubo una cierta, pues, rivalidad. Que vi que ha sabido manejar muy bien, porque vi que con Gabi también fue una especie como de mamá. Donde más se veía el rollo es, ¿quién es más bonita, no? Porque no era tanto el rollo, a veces, de quién trabaja mejor. Porque siempre nos iba bien el que las dos eran muy buenas actrices y están muy bien. Pero siempre venía el rollo de, no, es que aquella es más bonita, no, es que a mí me gusta más la otra. Pero como que dentro de mí no había este rollo de rivalidad entre ella y yo. Sí. Pero de mi parte nunca vi un celo profesional ni nada. Al contrario, ¿no? A mí me da mucho gusto que mi hermana se haya cambiado su imagen, que le digan la muñequita del pastel, porque además es una muñequita. Que sea una excelente conductora, porque yo considero que es una excelente conductora, cosa que yo no tengo. Bueno, yo facilidad de palabra no tengo. Y aquella le sale, pero por todos lados. Una maravilla, ¿no? Que siempre iba adelante, ¿no? O sea, como que siempre era mi ejemplo. Entonces, cuando tú ves a una gente, no como tu maestra, pero sí como tu ejemplo, creo que no se llega a la envidia o a la rivalidad, ¿no? Al nivel de competencias. Joven, bonita y dueña de una frescura muy singular, Victoria no solo llamó la atención de productores y directores de teatro y televisión, que la mantenían trabajando sin descanso, sino que también se hizo de admiradores dentro del mundo del deporte y los espectáculos, quienes sucumbieron sin remedio ante los encantos de la hermosa actriz. Siendo la joven revelación del momento, Victoria pronto se convirtió en una de las actrices más pretendidas de la farándula. Y mucho sorprendió el romance de la vida real, que la actriz protagonizó con el galán de cine y televisión, Martín Cortés. Muchos años mayor que ella. Oye, era el ídolo del momento. Estaba guapísimo. Y aparte, era un supercaballero, una dama. Muy atento, muy cariñoso, muy detallista. Oye, pues cómo no te vas a enamorar, ¿no? Si un señor que está en su momento, en su apogeo. Trató a mi hija como verdaderamente una reina, nada más que ahí sí había muchos años de diferencia. Mi hija tenía yo creo que 17 años y la de haber sido de 30 y tantos. Mira, a Martín le gustaba mucho salir de viaje los fines de semana, no sé, Querétaro, Guanajuato, Puebla. Le gustaba mucho conocer lo que es la república, ¿no? Y entonces, este, muchas veces me invitaba y llevamos mi mamá y yo. Y cantaba, cantaba en centros nocturnos y nos llevaba. Y él se preocupaba mucho por mi tranquilidad, ¿no? O sea, por mi seguridad, que no me fueran a hacer algo. Entonces, el pobrecito salía corriendo de todos los lugares para, más que nada, protegerme a mí, ¿no? Claro. Pero, digo, vamos, yo me sentía muy orgullosa, ¿no? ¿Por qué terminó esa relación? Pues ya no me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Pues terminó, pues, porque terminó. Otra conquista se llevaría a cabo ni más ni menos que en el ruedo taurino, donde Victoria le robaría el corazón irremediablemente a la entonces joven y popular figura de la fiesta brava, Miguel Espinosa Armillita. Bueno, yo conocí a Victoria en el año 79. Estuve yo en unas entrevistas en Televisa con el maestro Pelameda. Iba yo con un fotógrafo, Humberto Ávila, un fotógrafo taurino, y dije, me la presentara. Entonces, me la presentó. Y después de eso, yo la invité a una corrida que tenía yo próximamente en la Plaza Médico, así como nos conocimos. Yo tenía 16 años y él tenía 19. ¿Era la mera época de Miguel? Porque era en esos momentos el mejor torero joven de ese tiempo. Él era muy joven y ella era muy joven. Entonces, fue una cosa de niños casi, ¿no? Él empezaba. No, ya era matador, ya era torero. Bueno, después de que le invité a la corrida que tenía en la Plaza México, que por cierto fue un toro de la ganadería de Chajay, que se lo brindé a ella. ¿Y te gustaba tener un novio torero, no estaba bien? Ay, a mí me emocionaba, porque además yo iba a la plaza y me brindaba los toros. Entonces, imagínate a los 16 años que tu novio esté en la mitad del ruedo, con un toro de este tamaño, y te esté brindando el toro. Después de eso, empezamos a salir. Yo seguía viviendo aquí en Aguascalientes y en México, pero duramos como dos, tres meses de novio. No fue mucho tiempo, pero siempre guardo un recuerdo bonito de ella. ¿Y por qué se acabó? Pues porque estábamos muy chiquitos y porque el ambiente a mí de los toreros como que no me gustó mucho, ¿no? Cuando fui a una entrevista yo con el programa que estaba en ese tiempo, el programa de hoy, con Guillermo Ochoa y Lourdes Guerrero, y me preguntaron que si tenía novia en ese tiempo, y como estaba empezando mi carrera como matador, pues dije que no, que no tenía novia. Y al poco rato me habló Victoria, muy molesta, que su papá se había enojado mucho porque había negado el noviazgo. Y de ahí ya se vino una cosa mal y ya terminamos por poco tiempo. En realidad, lo único demasiado serio para Victoria por mucho tiempo fue la relación que mantenía con su trabajo. Ya para 1988 había protagonizado tres telenovelas, La Fiera, Juana Iris y Victoria, todas ellas de gran éxito. Pero entonces apareció en su camino el hombre que marcaría para ella una etapa distinta, que se pintaría de todos los colores, el comediante Eugenio Derbez. En 1989, el productor Valentín Pimstein eligió a Victoria Rufo como la protagonista de la telenovela Simplemente María, cuya versión original estelarizó la primera actriz Zavi Kamalich. El proyecto sonaba bien, pero Victoria estaba renuente y temerosa. Aún así, no tuvo más remedio que aceptar. Tenía yo ya en puerta la de Yo compro a esa mujer, que yo ya tenía capítulos en la mano, y lo había leído y me parecía maravillosa novela. Entonces imagínate, al ser Simplemente María con el mismo nombre, a las cinco de la tarde, y dejar ir a Yo compro a esa mujer, que iba a las nueve de la noche, que este, con Ernesto Alonso, y dije, hasta aquí llegué. Vicky me dijo, dice, mamá, ¿qué hago con el señor Alonso? Ya me fue a decir que tengo ya puesto el vestuario y todo, pero el señor Azcárraga me dijo que yo hago Simplemente María. Y dije, pues tú haces Simplemente María, mi reina. La telenovela Simplemente María no solo marcó a Victoria a nivel profesional, sino también en el personal, ya que fue ahí donde conoció al hijo de la actriz Silvia Derbez, con quien compartía créditos en esta historia. Mi mamá era, salía de suegra de Victoria Rufo, si no me equivoco, creo. Y bueno, Victoria me mandó un par de mensajes con la gente de maquillaje, y entonces me hizo muy raro, dije, ¿será o no será? Yo pensé que era broma. Entonces luego le dije, oye mamá, a ver, investigame si es cierto, cierta información de que, unos mensajes que me mandó Victoria, y me dice, pues parece que sí. Yo me daba cuenta de que Eugenio estaba muy, muy, no enamorado, pero muy ilusionado con la posibilidad de poder salir un día con Vicky Rufo. Y un día Anabel me dice, a ti te gusta Eugenio, y estaba Eugenio. Y le digo, pues sí. Y Eugenio me dice, a ti te gusta Victoria. Y ahí, pues el otro, pues sí. Yo también le decía a Anabel, le decía yo, no, yo ahí siento que no vengo al caso, y es una chava que ha andado con gente muy importante, y yo estoy empezando mi carrera. Y me dijo, no, 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 tú no te achiques, tú, ella es la que ahorita te mandó un mensaje, pues tú contéstale, ¿no? Ve y respóndele, ¿no? Entonces, ella fue la que nos animó finalmente. Pues claro, eso ya para los dos significó la luz verde. Se empezaron a frecuentar y todo. Al rato, bueno, pues con más frecuencia Vicky estaba con nosotros en el foro, viendo grabar Eugenio y todo el rollo. Pues Eugenio fue muy, muy insistente con Vicky. Sí, sí. Me acuerdo que le ponía hasta letreros en la avenida de si quieres ser mi novia. Y fue como muy insistente de querer ser novio de Vicky. Victoria y Eugenio se convirtieron en una de las parejas consentidas del público y los medios de comunicación. Entonces, en 1991, se enteraron que iban a convertirse en papás, por lo que se llevó a cabo una boda que hasta hoy sigue siendo objeto de polémica y controversia. Yo ya quisiera aclarar finalmente y una vez por todas lo de la famosa boda falsa, ¿no? Esa es absolutamente mentira y Victoria lo sabe. Cuando Victoria y yo empezamos a salir y ella se embarazó, no nos habíamos casado y dijimos, oye, la prensa va a empezar a molestar con que no se han casado, el niño y demás. Entonces dijimos, vamos a decirles que ya nos casamos. Y dice, ¿qué dónde? Pues, ¿qué te importa? Ya nos casamos, punto, ¿no? Entonces yo decía, no, pues sabes qué, vamos a decir que nos casamos en Valle de Bravo. Cuando me preguntan a mí, yo voy a decir que fue en Valle de Bravo. Y si te preguntan a ti, tú diles que en Cancún. Así. ¿Para que ya? O sea, entonces van a empezar a decir, mentira, no se casaron. Porque uno dice que fue en Cancún y otro dice... Le digo, pues eso ya, que empiecen a decir lo que quieran. Porque empezaron a... La prensa te mete, te mete, te mete, te mete hasta que... O te saca la verdad, o ya de plano dices una mentira. Ya, déjenme en paz. Vamos a comprarnos unos anillos. Fuimos a una joyería, ya en satélite, una joyería pequeñita que estaba ahí junto a una horrera. Compramos dos anillos. A las dos semanas me hablaron, me dijeron, señor, ya están sus anillos, pasé a recogerlos. Y yo en lugar de llegar a decirle, oye, pues aquí está tu anillo, póntelo, yo aquí está el mío, me lo pongo. Se me ocurrió tener un detalle y dije, no, se lo voy a entregar de una manera bonita y original. Un día me dice, vamos a tal hotel, este, voy a ir a hacer un casting o una cosa para un comercial. Acompáñame. Me acompañé. Y de repente, pues veo que vamos ya para el helipuerto. Y dije, oye, yo era aquí, ¿qué onda, no? Entonces me dice, no, pues es que no han llegado, pero pues vamos acá arriba porque tiene una vista maravillosa. Y entonces cuando iba yo, íbamos subiendo las escaleras para el helipuerto, y empiezo a oír la marcha nupcial. Y dije, ¿qué es esto? Entonces de repente aparece la esposa de un amigo de él con un vestido de novia. Me empiezan a vestir con el vestido de novia. ¿Nadie te había avisado de nada? No, 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 nada. ¿Él no te había pedido matrimonio antes? No, no, para nada. Efectivamente le llevé al lugar sin decirle porque era una sorpresa. Pero en cuanto llegó y fue la sorpresa, se dio cuenta de que era de mentiras, de que era una fiesta para entregarle los anillos. Incluso se le avisó a su mamá un día antes, pues porque le dijo, señor, le voy a organizar una fiesta. Si hubiera sido una boda, se le hubiera invitado meses antes a la familia. Y creo que el papá niño no fue porque le avisé unas cuantas horas antes a la familia. Yo pensé que era un sábado, yo no lo conocía, la verdad yo no conocía a este actor, no sabía que era actor. Y me dice, este fue de mentiras. Sí me dolió. Fue cruel, ¿no? Sí me desilusionó. Sí dije, oye, pues qué onda, ¿no? O sea, la verdad, a mí me emocionó que hubiera inventado toda esa faramalla y todo ese rollo de llevar a la familia, a sus amigos y todo. Estaba su mamá, estaba su hermana. Bueno, ella llegó ahí por una fiesta sorpresa, pero una vez que estaba ahí sabía perfectamente bien que no era una boda. Ella siempre lo supo, toda la vida lo supo. Se dio cuenta en cuanto vio la fiesta, el amarrón, el vestido con masking, hubo pizzas y hamburguesas. El padre dijo tres palabras. O sea, no hubo, ella sabía perfectamente bien que era una cosa para entregarle los anillos y se acabó, siempre lo supo. Yo era la primera vez que, yo no sabía si se tenía que pedir amonestaciones, si tenías que pedir el acta de nacimiento. Hasta ahora que me casé con Omar, sé que tienes que hacer todo ese tipo de cosas. Por Dios santo. ¿Para ti era tan fácil como subirte en el aeropuerto y disfrazarte de novia? Pues sí, no, y aparte pues te casas tantas veces en las telenovelas que nunca te dicen ahí que tienes que ir a hacer todo ese papeleo. Yo siempre pensé que era una broma, ¿no? Que esa boda había sido una broma y como yo lo pensamos muchos, desde la forma en que se llevó a cabo en la azotea de un edificio y en no sé qué. Y bueno, no estaba tan de moda como ahora las uniones espirituales y todo ese tipo de numeritos que arman algunos famosos para decir que ya se casaron sin estarlo legalmente. Pero en el caso de ellos todo fue tan raro que sonaba divertido y digno de Eugenio Derbez que hasta la fecha se caracteriza por sus puntadas, ¿no? Pero antes de que esto sucediera, en abril de 1992 nació su hijo José Eduardo. Dentro de lo que la prensa pensaba se trataba de un matrimonio feliz y celebrado por todas las de la ley. Fue algo que a mí me agarró la verdad por sorpresa, debo confesarlo. No teníamos ni un mes de haber empezado a salir y de repente pasó esto, pero ella me lo comunicó. ¿Y con gusto? No, sí, con gusto, pero más con sorpresa que con gusto, debo de decirte franco, sí, fue un poco más sorpresa que gusto. A mí me daba pavor enfrentarme a algo que nunca había enfrentado, entonces sí tuve mucho miedo, muchos nervios, pero, híjole, es la cosa más maravillosa tener bebés, lo más bonito que hay en el mundo. Victoria estaba realizada como mamá, pero su relación con Eugenio se deterioraba cada día más. Para finales de 1996 la situación fue insostenible y la actriz y el comediante decidieron separarse. Se acabó el amor, yo creo. Se acabó las ganas, se acabó el respeto, se acabó la confianza, se acabó todo. Y pues una relación así no sirve. Y además lo decidimos los dos juntos, o sea, no fue una cosa de que ahí se te acabó a ti primero y a mí no, ¿no? Pero a mí sí me costó mucho trabajo salir adelante. El romance entre Victoria Rufo y Eugenio Derbez estuvo lleno de altibajos. Cuando la actriz estaba embarazada de su hijo decidieron separarse, pero finalmente el nacimiento de José Eduardo terminó por reunirlos nuevamente. Sin embargo, en 1997 decidieron ponerle punto final a su relación. Eugenio se hizo rápidamente de un nuevo amor, la diseñadora de modas Sara Bustani. Para Victoria la recuperación fue mucho más lenta y dolorosa. Decidimos que no éramos el uno para el otro, nos separamos, yo dejé de incluso vivir con ella. Estuvimos como cuatro años, luego nos separamos un año completo. Luego intentamos volver un... después de un año regresamos un par de meses, vimos que no funcionaba y ya nos separamos definitivamente. Pero fue simplemente, pues, intereses diferentes. Yo no quería salir, además, ¿sabes qué pasa? Que yo me sentía que si salía a la calle, era como señalada. Mírala, mírala, la dejaron por otra. Mírala, mírala, qué fe esta, está gorda. Por eso la dejaron, mira qué vieja. O sea, yo sentía que en cuanto saliera yo a la calle, todo, bueno, los coches, la gente, iban a voltear a señalarme. ¿Y te dejaron por otra? Bueno, pues, no creo. En esos momentos a lo mejor sí lo sientes, ¿no? De esa manera porque, como te digo, de repente te ves tú sola, sin trabajo, gorda, fea y con un niño. Y volteas a ver al señor y con novia, este, trabajo, delgado, guapo y sin niño. Y dices, híjole, ¿por qué no? Estaba muy lastimada porque ella tenía muchas ganas de salvar esa relación por José Eduardo. Y por José Eduardo, por una parte, y por ella, ¿no? Porque ella también estaba muy enamorada y lo quería mucho. Fui a tomar terapias, estuve, estuve como siete meses con una terapeuta. Este, en cuanto, en cuanto sané, que además yo tengo una frase muy, muy clara que me ayudó mucho, que fue, el problema es de dos, el 50% de uno y el 50% del otro. O sea, no es ni tu culpa totalmente ni la culpa del otro. Y yo me echaba la culpa totalmente, ¿me entiendes? Yo me acuerdo que mi hermana me llamaba a veces a las 2, 3 de la mañana llorando. Y, este, yo me quedaba con ella horas y horas hasta que realmente, este, ya me dejaba colgada el teléfono que ya estaba dormida. En 1999, los nombres de Victoria Rulfo y Eugenio Derbez volvieron a saltar a los titulares de las revistas de espectáculos cuando la actriz le demandó al comediante en los juzgados pensión alimenticia para su hijo José Eduardo. Él no pasaba un quinto, o sea, ¿con qué, con qué se mantiene el niño? ¿Con qué va a la escuela? ¿Con qué va al doctor? ¿Con qué va de viaje? ¿Con qué se compran sus medicinas? Nada, totalmente desentendido. Al contrario, yo le depositaba, este, pero no, nunca hubo nada por el estilo. De hecho, este, mi relación con mi hijo es maravillosa. Bien, muy bien. Nos divertimos. También es como un padre-hijo, este, nos abrazamos. Y es un niño muy observador y muy maduro desde muy chiquito. Entonces, como que se daba cuenta de las cosas, pero se quedaba callado. Se quedaba callado. Muchas veces me veía llorar y me hacía un chiste o hacía alguna cosa. O sea, como no queriendo dar motivos a él también para que fuera la situación más pesada, ¿no? No me acuerdo cuando se tenía, estaba chiquito, pero la fui superando bien. La verdad, ya no me acuerdo muy bien, pero la fui superando bien. Sí. No tuve muchos problemas con eso. Yo lo que estaba peleando era que hubiera, de veras, una relación padre e hijo. Y además que cumpliera también económicamente con él, ¿no? Que se hiciera responsable en todos los sentidos. Lo único que no es justo es que luego me echan las cosas a mí. Claro. No, porque luego dicen, es que Eugenio no fue a la graduación del niño. Este, pues, créeme que a veces hablo a la escuela y ni así me entero. Entonces, este, se me hace un poco injusto, ¿no? En los momentos en que no he estado es porque no me han informado ni me han invitado. Yo estaba peleando precisamente que lo viera, pero que lo viera en forma. Entonces, eh, dije, bueno, si estamos en un juicio, yo tengo que ser coherente con las cosas, ¿no? Y si él va a venir un fin de semana y 20 no, pues a mí lo único que me está afectando es a mi hijo. Toda mi percepción era un amor propio herido por parte de Victoria Rufo y un desafano por parte de Eugenio Derbez. O sea, Eugenio se llevó ligera hasta esa bronca, ¿no? Hasta ese debate. Solo cuando se trataba de tocar el tema de me deja o no de ver al niño es cuando lo protestaba. Pero dentro de todo lo que fue el escándalo, la verdad, para como estamos acostumbrados, no fueron ni Urca y Bob Vilario los que lo protagonizaron. Eran Eugenio y Victoria mucho más alivianados, mucho más ligeros y mucho más respetuosos de su propia vida, ¿no? Victoria y Eugenio finalmente llegaron a un acuerdo y limaron las perezas de tal forma que después de un tiempo hasta se pudieron reír de la situación a través de un sketch que protagonizaron al lado de su hijo José Eduardo en el programa XH Derbez. ¿Le puedo quitar la bolsa? ¡No! 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 Ya te dije que no puedes ver al niño, te lo he dicho hasta mil veces. Si quieres hablar con él, habla con él, no hay ningún problema. Pero acuérdate que no puedes verlo. Bueno, no está, nos peleamos año y medio por eso, Eugenio. ¿De verdad quieres ver al niño? Sí, aunque sé de vez en cuando. Bueno, está bien. Está en una foto de ovalito, ¿eh? Es que cuando entró al kinder, así lo vas a poder ver cuando se te pegue la gana, ¿eh? Le expliqué la idea del niño que se me ocurrió, se le hizo chistosa, me dijo, déjame pensarlo. Y así me trajo como tres meses de que sí, no, sí, no, hasta que finalmente aceptó. Luego me volví a cancelar, luego volví a aceptar, es que me vas a fregar, le digo, no, no voy a fregar. Le digo, así como está el libreto, sí, pero es que igual y por ahí hay algo que, le digo, no, no hay ningún truco. Quiero que vayas y que veas a la gente que ya nos llevamos bien y que ya no hay tanta especulación de que si nos peleamos, de que si no me dejas ver al niño, sino que ya llegamos a un acuerdo, ¿no? Y finalmente creo que eso la convenció. Me dio mucho gusto ver a mi hijo con su papá. Bueno, se le sentaba, lo acariciaba, le sobaba el pelo, se le queda viendo con una admiración y un orgullo impresionante. Que, pues como yo ya no los veo juntos a ellos, esa fue una buena oportunidad de verlos juntos, de convivir y de compartir. Y me dio mucho gusto ver que se llevan muy bien y me dio mucho gusto ver que nos reímos los tres de nosotros tres. Creo que fue el detalle del programa porque a pesar de tanto invitado importante y cosas padres que vio con el programa, de lo más comentado fue lo de que haya estado Victoria con el niño y que se haya prestado a burlarse de la situación. Finalmente, ¿no? ¿Cómo es hoy tu relación con Eugenio? Cordial. Cordial. Bueno, hasta cierto punto. Hay temas que no podemos hablar dos minutos porque nos colgamos la bocina. Pero eso ya sé que no va a cambiar nunca, ¿no? A mí lo que más me importa es que lleve una buena relación con su hijo. La verdad es que Victoria y yo ahorita tenemos una muy buena relación. La relación que tuve con ella es una relación muy padre, muy hermosa. Es una mujer de la cual nunca podría hablar mal, no por ser solo la madre de mi hijo, sino porque se portó muy bien conmigo. Tres años después de haber terminado con Eugenio Derbez, Victoria conoció en una cena a Omar Fayad, un diputado federal del PRI. Y aunque la actriz tenía miedo de enamorarse de nuevo, los detalles y la caballerosidad de su pretendiente terminaron por conquistarla. Pues nos presentaron, pero así sin mayor preámbulo. Evidentemente que yo la observé, pues es una actriz famosa. Y le digo de broma que cuando nos conocimos sentía yo que estaba así como tirándome un beso. De ella traía brackets, traía frenos. Entonces hacía un movimiento con la boca muy chistoso, ¿no? Y le decía yo que todavía ni me conocía, ya me estaba haciendo coqueteos con la boca, ¿no? Sí. Y estuvimos saliendo como dos meses más o menos como cuates, o sea, sin tocarnos un dedo. O sea, como cuates, platicando, cotorreando, tomando, comiendo. Padre. Como a los dos meses yo decía, bueno, este señor, ¿qué onda, no? ¿Por qué no? ¿Te gusto o no te gusto? Sí, o como que vamos a ser amigos toda la vida, pues órale, ¿no? Una noche, pasando esos dos meses, veníamos de una fiesta y me dice que quería hablar seriamente conmigo y que quería pedirme que fuera su novia. Ella subió y a las dos de la mañana, a las tres de la mañana, ¡Joni, Joni, ya tengo novio, felicita! O sea, no podía, estaba como una niña de 15 años, como si fuera su primer novio. Yo la veía muy enamorada, Victoria, y muy contenta. Yo creo que aunque pudieran pasar muchas horas de trabajo, él igual decía, ¡ay, estoy cansada, pero no importa! O sea, siempre estaba contenta por eso, ¿no? Omar conoció a mi hijo casi, casi, pues no sé, cuatro meses antes de casarnos, ¿eh? O sea, no quería yo que mi hijo, que Omar y yo fuéramos a tronar y mi hijo ya estuviera involucrado con él. Pues, primero, pues, vi cómo salían y ya mi mamá me fue comentando que, pues, había como que química y, pues, se querían casar. Yo le dije que estaba bien, no había problema, que me callé muy bien, que era muy buena onda. Yo nunca he tratado, ni desde el noviazgo, ni ahora tampoco, de suplantar a la figura de su padre. Yo creo que eso hay que respetarlo y, al contrario, fomentarle que lo quiera, que lo respete. Es un niño que entiende, entendió muy bien las cosas, se lleva muy bien con él. Tienen los dos un humor negro, muy negro, que yo pocas veces lo entiendo, a veces me sacan de onda, pero, este, ellos se llevan muy bien. En marzo del 2001, Victoria y Omar se casaron en la parroquia de San Agustín, en una ceremonia justo como la había soñado la actriz de telenovelas. Estaba aquello lleno de gente, este, no podía, a mi mamá casi me la tiran, entonces era de, a ver, espérate, ¿por dónde entramos? Los periodistas estuvieron, este, trepados hasta en el altar, que decíamos, bueno, esto no es posible. El obispo estaba ya muy molesto, entonces se sentó y dijo que no empezaba la misa hasta que los fotógrafos no se bajaran, este, no los podía bajar. Y yo ya me estaba poniendo muy nervioso porque, pues, estás al lado de la novia, ahí está toda la iglesia llena, no sabes qué hacer, ¿no? Ya me estaba poniendo nervioso, pero yo creo que el obispo tenía razón. Terminando una novela con tanto éxito, la gente la quería ver, la gente estaba fuera de la iglesia, estaba llena la iglesia, ver a Victoria con ese vestido que tenía una cola larguísima también, este, pues, ella lucía radiante porque estaba enamorada, feliz, igual que Omar. Habíamos mil quinientas personas en un inmenso salón, con más de setenta violines tocando por todas las mesas, eso se llama amor. Entonces los nuevos esposos se concentraron en formar una familia, junto con José Eduardo, a quien querían darle un hermanito. Pero Victoria sufría de endometriosis, una enfermedad que causa dolor, sangrados irregulares y frecuentemente infertilidad. Tenía muchas broncas para embarazarse, ¿no? Entonces yo francamente decía, o sea, en chino que se embaracen. Pero bueno, le dije, pues, ahora sí que como está la ciencia y como está de avanzado todo, pues hay que intentarlo, ¿no? Entonces me tienen que suspender los tratamientos de endometriosis y darme tratamientos para fertilidad. Entonces, este, pues, entre que prendían, no prendían, se hicieron varios intentos. Eran muy chistosos, porque era de verdaderamente, nos tenemos que ir, ¿por qué? ¿no? Sí. Tenemos que hacer nuestra tarea ahorita. Exacto. Y eran como de, por piedad, quiero estar embarazada. Ella tuvo que hacer un tratamiento muy duro, dietas, este, tuvo que cuidarse mucho, comer cierto tipo de alimentos, tomar medicamentos. Bueno, fue realmente un gran sacrificio. Y el doctor, en mi ginecólogo, me dijo, oye, si te quieres embarazar, tienes que operarte ya de la vesícula, porque donde tú te embaraces y te venga un cólico, pues, y que te tengan que intervenir para la vesícula ya embarazada, va a ser terrible. Victoria fue intervenida quirúrgicamente de la vesícula en octubre, fecha desde la cual suspendió su tratamiento de endometriosis. En diciembre, como parte de su recuperación, se fue de viaje con Omar, su hijo José Eduardo y el resto de su familia. Y ahí, la actriz recibió una de las mejores noticias de toda su vida. Y en el barco yo me empiezo a sentir de la patada. Pero de la patada. Y le decía yo, ¿sabes qué pasa? Que, digo, no es la primera vez que me subo a un barco. No puede ser que yo esté mareada con un sueño terrible. Este, ascos. Muchos, este, ascos. Y me dice, bueno, pues vamos a hacernos la prueba, ¿no? Le digo, ¿tú crees? Y dice, bueno, pues órale. Y la prueba me la hice el 31 de diciembre. Y salió positiva. Fue muy emocionante porque yo ya lo esperaba y... Cada vez le decía, mi mamá, quiero una hermanita, que no sé qué. Y ya en un barco, dijo mi mamá que estaba en Barça. Bueno, la noticia nos la dio José Eduardo. De una sorpresa en el barco. Íbamos a celebrar la Navidad y el Año Nuevo. Entonces, en la cena, se paró José Eduardo, que iba muy elegante, con su frac, con su sombrero y todo. Dijo, tengo que comunicarles una noticia muy especial. Que mi mamá va a ser madre. Ella estaba en el médico aquí haciéndose el ultrasonido y yo estaba en Pachuca. Y entonces me llamó para darme la noticia de que era un embarazo gemelar. Y fue cuando ella me dijeron, te quedas hecha. O sea, de la cama al baño nada más. Sin esfuerzo, sin nada. Yo la fui a ver a Pachuca como dos meses antes de que diera luz. Y estaba bellísima. Se veía radiante. Había engordado muy poquito. Casi tenía el mismo cuerpo, nada más que con pancita. Y estaba muy ilusionada esperando sus gemelitos. Estoy feliz con mis dos bebitos. O sea, salgo y ya quiero regresarme a la casa. Veo sus caritas en todos lados. Si no están conmigo. Nuestra vida cambió por completo. Hoy en esta casa todo gira en torno a estos dos chamacos. Toda nuestra atención, todo nuestro cuidado, pues gira en torno a ellos. Todo lo que ellos necesitan. Omar dice que quiere familia grande y que quiere más. Y ella dijo que no hay. Entonces, Omar me contó que, bueno, ni modo, que si ella no quería, pues... En ese momento se cerraba la fábrica y se abrió el parque de diversiones. Hoy, Victoria Rufo se proyecta como una mujer plena y realizada. Luego de haberse atrevido a vivir su propia historia de telenovela, que afortunadamente tuvo un final feliz. Yo soy Mónica Garza. Les agradezco mucho habernos acompañado. Los espero el próximo sábado con más historias en Garzadas. Muy buenas noches. Estoy muy, muy contenta. Muy contenta de mí. Sí, muy... Muy agradecida con Dios. Porque, como te decía hace un rato, mi vida ha sido muy afortunada. He sido una mujer con mucha suerte. Y la sigo teniendo gracias a Dios. Entonces, nada más me queda darle gracias a Dios y a la gente que ha creído en mí. ¡Gracias! ¡Gracias!